¿Qué tal? Llegamos al filo de la Costa Verde y estamos en la octava edición de Mistura, versión 2015. Estamos listos, cámara, micro, guía, pero algo muy importante. El tupper y la bolsa, obviamente, así que síganme los buenos. Mistura 2015 ha dividido sus 7 hectáreas al filo de la Costa Verde en 19 salones. Los camioncitos y las carretillas están distribuidas por todo el lugar. Tenemos que empezar con un buen sevillano, obviamente. Acá, doña Juana nos va a preparar ceviche, pero con... En salsa de maracuyá, con ají, carapita y en lámina de pulpo, ¿no? No soy pulpín, pero me va a empezar por el pulpito. Pero también con su albicito. No, ¿con el ají también? Claro. Ay, mi madre, a ver. Tiene que pasar este... Así, ya al próximo mes va a tener pelo, ¿eh? Estamos con el chapa de las tres quinoas. Tres quinoas. La negra, la roja, la blanca. Vamos echando pescadito. Pescadito. Uy, qué rico se ve eso, ¿eh? Uy, de aquí se va a ir bien alimentado, ¿eh? No, no. Llegamos a Tumbes, obviamente, acá, con la playita, la palmerita, pero también el cevichito. Mira, doña Ayina, ¿cómo está? ¿Qué tiene aquí? Veo las conchas negras típicas de los manglares, ¿no? De ley. Las conchas negras de pulpa de cangrejo, langostino y un delicioso pescado fresco del día. O sea, esto de acá es contundente y típico de Tumbes. Por supuesto, directo de Tumbes. Del mar de Tumbes. Del mar de Tumbes. De Tumbes, mar. Está buenazo, ¿eh? Y tiene el picantito. Exacto. Exacto. Y la novedad es esto de acá. ¿Cómo se llama, por favor? Causa crocante de pulpa de cangrejo. ¡Crocante! Uy, ya. Uy, no. Quiero que lo deleite, de verdad. Uy, no. ¿De verdad qué? No. Buenazo. ¿No? Diferente. Seguimos en Mistura y vamos a probar chicha de quinoa. Chicha, imagínate, chicha de quinoa. Señor. Señor Buenazo. Oh, perdón. Chibolín. Chibolín, perdón. No, perdón. Soy Andrés. Andrés. No estás acreditado por decirme. No, sí, sí, estoy. No, no, sí. Yo soy Andrés. Chibolín ya murió. Y me agarré en plena tocadera de coronta que estaba acá. ¿Qué pasa? Junto con mis amigas de allí. ¿A verás a tus amigas? Mis amigas de allí del Cusco. A ver que te inviten una chichita, pues. Aquí en Andrés, ¿no? Claro, por supuesto, Andrés. Pues allí se llama, ¿no? Mira, se me han blanqueado los dientes. ¿Quieres almorzar? ¿Quieres hambre o no? Claro. Una caca china. Un chancho al palo. Un chancho al palo. Claro. Pero de tronco. Un chancho al tronco. Listo, vámonos. ¿Cómo nos vamos? ¿De Juancito a Talledo? ¿Puede ser? Ahí está, Juan. Ahí ya vamos. Listo. Ay, pero qué maravilloso. Lógico. Cuánto lujo. ¡Juan Talledo! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Juan Talledo. La caca china. Acá no hay palo, pero sí hay chancho. Hay chancho. Está crocante la piel y jugoso por dentro la carne. Jugoso, jugoso. Ahora te voy a demostrar que esto se corta con un plato. Miren, a ver, con un plato. Nada más. Ahí está, ahí está. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena la espalda? Cuidado. Cuidado, cuidao el terno, cuidao el terno. Cuidado. Ahí está. Ahora para que suene con esos dientes. Ahí está. De leche son, ¿eh? De leche. De leche. Riquísimo. ¿Qué? Con un pedacito. A ver, un pedacito, por favor. Con un pedacito. Bueno, pero tú no comes chancho, tú comes cerdo, ¿no? ¿No? Cerdo oriental también. También. Javales chinos. Ah, javales chinos. Claro, ¿no? En fin, ahí está. Ah, ya, para mí, para mí. Listo, a ver. ¿Qué tal? Crocante. Crocante. El Salón del Pisco y el Rincón Cervecero le ponen el toque de distinción a la feria más grande de gastronomía que tiene el Perú. Llegamos a la zona de regionales y nos hemos ido a la heroica Tacna y vamos a probar el cordero braseado. Maestro, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? El cordero candelabeño es de una zona de Tacna, de la altura de Tacna, es un cordero en el cual se alimenta de unos pastos que ya, y prácticamente le incorporan un poco de sal a su carne. Es un cordero, un cordero de cara negra y que solo necesita más otro ingrediente. ¿Qué te pareció? ¿Qué tal? Bueno, bueno. Buenazo. Lechero, justo encima. Hasta el fondo. Ahí, ahí, ahí. Ah, sí, mal. De las regionales, su coconita. Llegamos a la selva. ¿Cómo estamos? Muy bien, acá haciendo nuestro rico tacacho para preparar nuestro trío la coconita. Ah, trío la coconita. Trío la coconita. Trío la coconita, a ver. Donde tenemos el chaufa ya listito. Ah, ya, el chaufa con su cecina también. Con su cecina. Y ahora pasamos a este otro ladito, donde ya tenemos los anticuchos amazónicos. ¿Los anticuchos amazónicos? Los anticuchos amazónicos. Explícame cómo es un anticucho. Novedad. Tu palito de chorizo y tu palito de cecina. Ah, caramba. ¿No? Si estamos en las regiones, tendríamos que venir al centro del país. Y qué más que caras dulzures. Nos hemos encontrado con un májar blanco. ¿Cómo estás? Bien, gracias. He venido a ofrecer a mi pueblo y a todo el Perú el riquísimo caldo de gallina de corral. Bueno, como ustedes saben, la gallina serrana es más suave, ¿no? Es un caldo muy diferente al caldo de lima. ¿Por qué? Como ustedes pueden observar, porque está hecho con el fideo munición. Esos son levantamuertos, levantamuertos. Llegamos a la zona de los tradicionales y para hablar de historia tenemos que irnos hasta Arequipa a hablar del restaurante La Benita. ¿Y saben por qué se llama La Benita? Porque acá está Benita Quicaño. ¿Cómo estás, señor? ¿Qué estás? Gracias. Por favor, los invito a pasar acá a la casa. Ah, ¿y también con casa también? Sí, también con la casita, como era... ¿Como era antes? Claro. Ahí estoy cocinando con leña. ¿Me puede preparar una copita o no? Claro. Sí. Pasamos. Acá está. Mira esto, hermano. Dios mío. A ver, por favor. No, si ya me estoy sirviendo. Más bien, ¿no tiene otra historia que contarme? Sí, por favor, que vengan temprano, porque si van a venir tarde no van a encontrar el rocoto de relleno al antaño y la ocopa Arequipa. El cántaro, el norte del Perú. La Valleca. La vez pasada ha venido Carlos Cacho. No. No, el maquillador de momias. El maquillador de morgue de cono, porque me están sentenciando en el programa de Iscola. ¿Sabes qué? Me ha dejado unas cosas atrás que tengo problemas en Iscola. Vamos a verlo. ¿Pero qué es esto, por Dios? Mira esto. Carlos Cacho te ha dejado esto. ¿Qué es esto? Pero, oye, ¿esta es tu talla? Pero, por favor, por favor, por favor. Resultado, estas chivales son. ¡Qué felicia! ¡Agrosito! ¿Agrosito me sirvió? Arroz con frejoles y cabrito. ¿Y el cabrito? Arroz, frejoles y cabrito. ¡Ah, qué gracioso! ¿Viste que es un pato giro y un oster viene aquí a hacerme el oster? ¿Está fresco Gabriel Castro dos litros? ¡Ah, muy bien! Listo, ahora sí. Ahora sí, por favor. Me había asustado. Pensé que me iban a asesinar. No, con esta inseguridad ciudadana. ¿Y que ellos matan al pato? No, no. Ahora sí, gracias. Lo llevamos. Demasiado bueno. Este pabellón lo acabo de cubrir, el pabellón de los lomos. ¿Cómo estás? ¿Nombre? Ciel Maciel, tú. Maciel, qué lindo, Gabriel. ¿Tú? María Angélica. María Angélica, igual que mi madre. Hermosa y bella. Oye, gracias. Bueno, para todo domingo al día, los lomos de mistura. Por favor, vueltita. Dios mío. ¡Ay, no! Y a ver, Maciel, también hay de todo. Por favor. Están servidos, muchachos. En el pabellón de fusiones hay de todo. Y lo más loco que hemos encontrado es comida tailandesa. Cuéntanos, Shani, ¿qué tenemos acá, por favor? Sí. En alita. Ajá. Esa alita es crocante, que fríe, sin harina. Ajá, sin harina. O sea, no es la típica alita bróster que conocemos. No. Bueno, ya veo a jonjolí. ¿Qué de diferente tiene? Me imagino que la salsita. Sí, esta alita tiene tres sabores. Ajá. Dulce, salado, perdón, y amargo. Correcto. Y esto de acá es arroz al curry. Sí. ¿Correcto? Sí. Pero artesanal, dices tú. Ok. La zona del Gran Mercado es una de las más visitadas. Y se impone como para llevar una gran bolsa y llevarse los mejores y más diversos productos de todo el país. Y te he traído para probar un licor de orégano. ¿Orégano? ¿De órgano? Ah, orégano. Escuché órgano. No, no, no. Ay, ya, qué bueno. Mira, verdecito como el orégano. ¿Qué tal? Verde. Ajá. ¿Cómo preparan esto? El licor de orégano es fermentado. Muy bien de orégano. No se está alado tampoco. Gente linda. Ya sabes. Andrés, no me digas chibolín. No le digas. Andrés, no estás acreditado. Ya. Para decirme chibolín. A ver. Es preparado con hojas verdes fermentadas en un pisco quebranta y endulzadas con miel de abeja. Ah, caramba. Listo. A ver. Es la paja. ¡Oy! ¿Cómo? Pisco y te lo pones ahí, estúpido. ¿Cómo que pisco de paja? ¿Qué pasa? Por favor, más respeto a alguien. Más respeto a chibolín, por favor. A este pisco de paja. ¡Oy, cocao! Dios mío. Dios mío, ¿qué es esto? Por ahí es la paja. ¿La paja? ¿Y por qué? Porque se llama pisco de la paja. Este pisco lo vienes haciendo desde tu adolescencia. Digo yo, ¿no? No, mi señora, vendemos. Estás gastado de tanto hacer este pisco. Mío. ¿Qué tal la paja? ¿Qué recuerdos? Hasta ahora. Hasta ahora tomo mi pisco de paja. Un poquito para... Gabriel, por favor. No. Mira, con esto... Uy. Se va a crecer el pelo. Así se te va a parar todo. Pisco de paja. Ahí está. ¡Oh! Ahí está. ¡Mira! ¡Su madre! ¿Qué dessert le gustaría? ¿Qué postre le gustaría? Picarones. Ah, no le creo. ¿Tenés entre los picarones o no? Le entro con todo y de doble hueco. ¡Ah, ya! ¡Ellas son! ¡Ellas son las picaroneras! ¡Las picaroneras! ¿Qué callao? ¡Ligo yauca! ¡Ligo yauca! ¡Ah! Bueno, ahí vivía Chibolín. Porque ahora Andrés vive en las callolinas. ¡No! ¡Leo! ¡Chao! ¡Chao! ¡Los tenetubis! ¡Los tenetubis! ¡Chao! ¡Qué lindo! ¡Qué encanto! ¡Picarones! ¡Los picarones! ¡Los picarones! ¡Los picarones! ¡Uy! ¡Picarones! ¡Los picarones! ¿Qué son? ¡Los picarones de Gabriel! ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¡Qué horror! ¡Están en punto de Gabriel! ¿Qué miel es esta? ¿Picarones de maíz morado? ¡Morado! Para terminar el día, la zona de los dulceros y chocolateros es ideal. Pero si usted busca otro tipo de cierre, los bares y tabernas lo esperan. Seguimos en la zona de... No, perdón. Seguimos en la zona de... ...le vamos a preparar un rico chilcano de pepino con sandía. Pruébalo, por favor, para ti y para todos nuestros amigos de América que van a venir a Mistura. Ajá. ¡Muy rico! ¡Ah, diferente! Y no se siente el pepino como uno se imagina, sino medio dulce, zonga. ¡Es con mi chilcano! Ya terminé Mistura, así que... ¡Me voy! ¡Hablamos! Del 4 al 13 de septiembre, 190 restaurantes lo esperan para delectarlo con lo nuevo y lo mejor de nuestra gastronomía. La experiencia es única e imperdible. ¡Provecho! ¡Gracias! ¡Gracias!